Bueno, mientras se vais sentando para ir rompiendo un poquito el hielo, me gustaría contaros una cosa antes de empezar a nos meter en materiales. En 2013, viajé a Tokio para seguir estudiando cómo era el tema del marketing y vi una cosa que me alucinó. A la salida del metro, se me acerca una persona y me entrega un paquetito de Kleenex con un flyer del centro comercial más cercano. Qué idea más chula, ¿no? También aprendí tres palabras que debemos tener presentes y solemos olvidar. La primera, onegashimasu, por favor. La segunda, sumimasen, lo siento. Y la tercera, que pienso que es súper importante, es arigato. Gracias. Me gustaría comenzar el día, la tarde, que son las cuatro y media, espero que nadie se me quede dormido, si no le tiro el slider a la cabeza. Me quedo con la tercera palabra. Gracias. Doy las gracias porque hagáis el esfuerzo hoy de este ratito de estar conmigo. Y comenzamos. Fijaros, el título que le he puesto yo a la presentación puede ser muy clickbait, pero creo que os va a molar. Hoy tengo la difícil tarea de cambiaros la forma de ver las cosas. Ahora me entendréis. Esta primera frase, ahora que viene el verano, no me cortéis el presupuesto para las campañas. Siempre tenemos que estar cuando nuestros clientes nos buscan. Siempre tenemos que estar conmigo. Y si no, buscarán a la competencia. Esto viene para entender cómo es el camino del usuario. ¿Sabéis qué es robo, rtb, showroomer? ¿Os suenan esos términos? ¿Sí? ¿No? ¿Usáis Analytics? ¿Sí? Vale. De aquí, espero que muchos de vosotros tengáis e-commerce y espero que a partir de hoy mireis Analytics con otros ojos. Vale. Siguiente pregunta. Parece fácil la respuesta, pero no lo es. ¿Cuánto y dónde? ¿Sabréis decirme ahora mismo qué haríais si tuvierais el dinero? ¿Qué os faltaría? Publicidad. Pero más allá de la publicidad, saber interpretar los datos, ¿no? Bien. Entonces tenemos que conocer a nuestro usuario. En este caso, siempre tenemos la mala costumbre de fijarnos en las herramientas lo que nos dicen por defecto. ¿Vale? Vamos a ir aprendiendo hoy cómo es el camino del usuario, qué es eso de las atribuciones y al final os enseñaré cómo poder cambiar Analytics para verlo con otros ojos. Os presentaré un par de herramientas muy potentes y un par de casos de éxito. Bien. ¿Qué es el Customer Journey? Es cómo se mueve el usuario a través de nuestras campañas, a través de los diferentes canales donde hacemos esfuerzo en publicidad. Siempre, o desde que Analytics, es Analytics, que fue en 2012, antes se llamaba Gurchin, Google lo compró, lo llamó Google Analytics. En 2014 sufrió una actualización y ahora se llama Universal Analytics. Pues desde 2012 existen los modelos de atribución. O sea, cuando abrís Analytics, vais a Conversiones y el último menú pone Atribuciones. O sea, yo creo que el que desarrolló Analytics era japonés. No sé si lo sabéis, pero los libros japoneses empiezan por atrás. Al contrario de nosotros. O sea, lo más chulo lo ponen abajo del todo. Y siempre pasa desapercibido. Bien. Hace poco, el año pasado, mejor dicho, ¿conocéis a Binash? ¿Sí o no? Algunos sí. ¿No os suena? Dijo que el que usara el modelo de atribución de última interacción debía estar en la cárcel. Y no le falta razón. Y ahora entenderéis el porqué. Por defecto siempre nos fijamos en el último clic, en el último paso. ¿Y nos referimos a eso? Todo funciona en todo. En este caso os pongo un ejemplo. Regalos de Navidad. Último modelo de tablets. iPad mini. Venta. Entonces, si os entráis los esfuerzos en campañas de palabras claves genéricas, posiblemente no veáis que hay una rentabilidad directa. Porque estamos acostumbrados a ver siempre la última interacción, que es como está Google Analytics configurado por defecto. ¿Vale? Todo eso de allí son los modelos de atribución. Hay uno más que Analytics. La herramienta que tenemos todos, que es la gratuita, no está. Y evidentemente, el último clic de AdWords solo existe dentro de Analytics. Pues fijaros cómo va navegando. O sea, campañas de keywords informacionales y después pasamos a keywords transaccionales. ¿Qué pasa con estas dos campañas que no convierten? La que convierte es la de marca. O sea, yo conozco el producto, lo valoro y al final termino comprando. ¿Os suena eso, no? Entonces, de aquí empiezan ya a darnos vuelta a la cabeza. Entonces, ¿pongo más presupuesto en las campañas genéricas o no? Como siempre en AdWords, en toda la publicidad de pago por clic, depende. ¿Vale? Vamos a ver por qué. Pero es que viene... Y la atribución, cómo funcionan los usuarios, no es solo a nivel de palabras claves. Es también a nivel de canales y otras formas de llegar a las webs. ¿Vale? Entramos por Facebook. Pasamos a AdWords. Veo un correo electrónico de tu newsletter y termino abriendo Google Chrome y escribiendo vuestro dominio. Entonces, ¿dónde tengo que meter el dinero? ¿Dónde hago el esfuerzo para llegar a ese público? Pues fijaros, si al final del todo escribo www.vuestrodominio.es.com o lo que sea, perdemos todo el camino. Nos quedamos siempre en lo básico, en la última interacción. Vamos viviendo más modelos. Primera interacción, lineal, última interacción, segunda posición, data driving y declive en el tiempo. El más codido de entender, declive en el tiempo. Y ahora lo veréis. La primera interacción le atribuye el 100% del peso al primer paso. ¿Dónde viene bien usar el primer paso? En campañas donde demos a conocer nuestro producto, servicio o nuestra campaña de marca, ya que no nos conoce nadie. Entonces, ¿tiene sentido este modelo de atribución? El primer clic. ¿Por dónde entro lo primero? AdWord, Display, Facebook, Instagram. El primer paso, posiblemente, si miramos a Analytics y lo que viene configurado por defecto, que es el último clic, veremos, estoy metiendo pasta en Facebook y esto no funciona. Yo no veo que estas campañas sean rentables. Todo tiene sentido. Sigamos analizando. La última interacción, que es como está configurado Analytics, por defecto. ¿Dónde se le atribuye el último valor? Al final de paso, en la última interacción, en el último clic. Y ahora vienen los problemas. ¿Cuándo resulta útil y usado en el último clic? Campañas de marca. Campañas que nos conozcan. Campañas de brand. ¿Pero qué problema hay? Que en AdWords desaparece este modelo porque Google se lo quiere cargar. No sé cuánto va a tardar, pero yo sí sé que lo van a quitar. Y ahora empiezan las discrepancias. ¿Vale? O sea, si yo configuro AdWords del último clic, que es como mide, por defecto, Analytics, es que miden distinto. O sea, aunque la última interacción sea como miden los dos, pero son dos interfaces distintas, dos plataformas distintas, servidores que van a distinto ritmo. Es decir, AdWords contabiliza la conversión cuando se hace el clic en el anuncio y el Analytics te cuenta uno el día de la transacción. Cling, cling. Entonces, si yo hago clic el día uno, pero hago clic, cling, o sea, pago el día tres, empiezan a haber diferentes movimientos. Entonces, si AdWords me quita la última interacción y Analytics sigue estando igual, joder, ¿qué hago? Nunca va a haber una campaña rentable. Entonces, seguimos con más modelos de atribución. AdWords mide conversión el día de la transacción y Analytics el día de la transacción. Momentos distintos. El lineal. Le atribuye el mismo peso en cada momento. O sea, si tenemos presupuesto de sobra, vendría bien el momento en la atribución lineal porque mantenemos la atención constante en todo el recorrido, en todo el funnel de venta. Campaña de marca, campaña con productos, productos más marca, remarketing, shopping. ¿Pero qué pasa? Si lo configuramos en AdWords, la distribución lineal, Analytics sigue estando midiendo el último clic. Volvemos a tener datos dispares. No veamos si una campaña es rentable realmente. O sea, el ROI no es el ROI real de la campaña. Pero hay siempre un ROI aproximado. ¿Qué pasa? Que el modelo lineal le haría falta un gran presupuesto. Por desgracia, a los clientes pequeñitos o a los nuevos emprendedores con su e-commerce les va a costar mucho trabajo. Bueno, el poco presupuesto que tengáis seguramente lo meteréis en campañas transaccionales de último clic. ¿Vale? Para vender más. Ok, es lineal. El declive del tiempo es el más jodido de entender porque va en función de una base de tiempo de 7 días y le atribuye un peso por delante de esos 7 días o por detrás. ¿Cuándo viene bien este tipo de campañas? Este tipo de modelo de atribución. Cuando tengáis un presupuesto brutal y sea una promoción de uno o dos días. Ahí sí mola este modelo de atribución. Pero es complejo de utilizar y es complejo de verlo. Porque son campañas cortitas de promociones para ver los días que se acercan, los días que te alejas del día bueno. Siempre en base de una vida útil de los últimos 7 días. Y según posición, que es el que desde Google nos recomiendan que pongamos, ya que el último clic no lo van a quitar, reparte el peso 40-40 entre el primer clic y el último. Y lo del medio a 20%, ¿no? Para tener el 100%. Entonces, cuando configuremos esto dentro de AdWords, es cuando empezaréis a ver conversiones 0,21, 1,15. ¿Vale? Porque están atribuyéndose el peso de la conversión en el paso de cómo pasa a través de campañas del usuario y a través de palabras claves. Entonces veréis, tengo 1,15 conversiones en AdWords y en Analytics veo 3. ¿Cómo es posible? Volvemos a hablar de ti. Y mediciones distintas. Entonces, con lo que yo digo, que yo le comento a los clientes, no me mires AdWords. No mires Analytics. Céntrate en la cuenta de resultados. Mira la cuenta del banco. Deja que funcionen las campañas. Vale. Se nos queda de corto este. ¿Quién viene? El guapo. El data driver. Ahí viene el chulo de la playa. Y este lo mide todo. Pero tenemos un problema. Solo funciona a partir de 600 conversiones mensuales. 15.000 clicks como mínimo. Cuando salta, para que podáis usarlo en AdWords. Pero es que en Analytics, la versión gratuita, no está. Solo está en Analytics 360. La herramienta de premio, la de pago. Distribuye el valor de la conversión basándose en los datos de historia real. O sea, se mide la atribución en el momento de la venta. Esto es lo guapo. Esto es lo que tenemos que medir. Problema que tenemos. Mínima, 600 conversiones para que se nos activen en AdWords. Y recordad, Analytics, la versión gratuita, no está. Veamos cómo funcionan los modelos de atribución dentro de Analytics. ¿Sabéis dónde está esto? ¿Quién lo mira? Que levante la mano aquí. O sea, hay un problema, ¿eh? Si tenéis todo el e-commerce. Menú, abajito del todo, atribuciones. Y tenéis esto. Y podéis configurarle la primera interacción frente a la última, frente al último clip de AdWords. Fijaros en los números. Los verdes y los rojos. Tráfico directo. La última interacción frente a la primera, el canal que más corre, el directo. Lógico, ¿no? ¿Lo entendéis? ¿Se entiende o no? ¿Y por qué, no? ¿Por qué? ¿Te ha dicho que sí? Es el último paso. O sea, la primera interacción frente a la última. Es lógico que el canal directo, 3W, tu dominio, lo que sea, convierta. Pero si no metemos pasta en los lugares correctos, el tráfico directo no va a subir. No vas a llegar a nuevo público que te conozca de valores, de promociones. ¿Entendéis? ¿El seguidor de aquí sabe dormir ya? Vale. Bien. Pues esto lo tenéis en Analytics desde el 2012. Fijaros que poquita gente me ha levantado la mano que lo mira. Brutal. Vale. Pues ahora os voy a enseñar cómo ir personalizando el tema. Vamos a seguir viendo los modelos de atribución. Los que sois agencia. ¿Cuántas veces os han dicho que no funciona? ¡Alguno funciona! Fijaros el por qué. Todo el tráfico de Facebook. M.Faibu. Viene por el móvil. Ahora se complica la cosa. No solo entre palabras clave y distintos canales. Es que ahora tenemos el móvil, el tablet y el PC. Estoy en la oficina, me busco una cosita por el móvil, llevo a casa. Termino comprando por el PC. ¿Cómo se mide eso? ¿Habéis pensado? Facebook no funciona. Fijaros. 12.000 usuarios convierten en 10. Facebook de PC. Muchísimo menos. Convierten en 3. Apple no funciona. Que diga, Facebook no funciona. Apple no funciona. ¿Por qué? Porque no miramos con los ojos correctos. No miramos el informe que debemos. Nos fijamos siempre en el último clic. Entonces, el usuario invierte en Facebook. Pero no veis las ventas crecer por esa campaña. ¿Cómo vais a medir el retorno de la inversión si no tenéis los datos claros? Fijaros. Empiezo por la red social. Escribo dos veces el dominio. Veo un blog que habla de ti. Y vuelvo a tu web y compro. Fijaros cómo es el camino cuando se hace Facebook. Y sin contar móvil y PC. Que ahora se complica la cosa. ¿Sabéis qué son campañas de display? ¿Premarketing? O los modelos de atribución no funcionan con display. Cagarse. ¿Cuándo se incorporan los modelos de atribución en AdWords? ¿Alguien me dice una fecha? ¿De cuándo AdWords puede medir modelos de atribución? 2016. ¿Sabéis cuánto tiempo lleva funcionando AdWords en España? 2002. Empezó con 100 clientes. Y a día de hoy factura AdWords en todo el mundo evidentemente. Aproximadamente 3.000 euros al segundo. ¿Queréis una hora? ¿Por qué? Porque funciona. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. De muchos términos, de muchas historias. Pero acordaros de una cosa. Esto funciona. Sabiéndolo interpretar, sacaremos cubos. Petróleo de vuestras campañas. Vale. Es lo que os he dicho al principio. Hay que mirar las cosas de un modelo y una manera distinta. Ostras. ¿Y ahora qué hago? Vale. Me has enseñado siete modelos de atribución distintos. Pero ¿cuál es el mejor para mi negocio? ¿Sabréis elegir un modelo de atribuciones para saber dónde invertir más? Que complica la cosa, ¿no? Bueno, fijaros cómo se valora, cómo se cotillea el precio de la competencia. Esto es la venta de un colchón de 300 euros. Si yo quito presupuesto de Facebook, ¿hubiera tenido esa venta o no? Si yo tengo un mal SEO, ¿hubiera tenido esa venta o no? O si yo no hubiera mandado un newsletter. Que miró el correo electrónico siete veces. Y al final ¿dónde convirtió? Donde siempre, por marca. Escribo www.tudominio.com Clín, clín, venta. Pero claro, como Analytics mide la última interacción, se nos queda esa cara de mí. Se nos queda esa cara. ¿Por qué? Porque no somos capaces de ver el retorno de la inversión. Entonces, ¿cómo invierto? Joder. Pues entonces vamos a un poquito más allá. Vamos a personalizar Analytics para que nos dé datos medianamente mejor. Pero os digo ya una cosa. Ninguno de los modelos de atribución sirven para algo. Nos ayudan a ver el camino. Pero no sirven para nada. Y ahora veremos por qué. Bien, pues Analytics, menú, conversiones, conversiones asistidas. Y personalizamos los segmentos. Que mejor nos ayuden. Tenéis que analizar vuestra campaña. Tenéis que analizar la ruta de conversiones para llegar aquí. Bueno, entramos, nos da dolores de cabeza. Vamos allí arriba, que pone ese método de conversión. Hacemos clic. Y por defecto nos dan esto de aquí. Que ya os digo yo que ninguno sirve para nada. Vamos a personalizarlo, ¿vale? Nos vamos hacia el otro lado y empezamos a crear. Ahora vienen los guapos. Mira, yo los llamo así. Efecto AdWords sobre el tráfico directo. Efecto AdWords sobre SEO. Efecto del SEO sobre AdWords. Los que sois SEO, estos vamos a ver. Y efecto SEO sobre el tráfico directo. Y ahora empieza la magia. Ahí es como se configura. Es decir, cualquier interacción, fuente medio, CPC. Es lo de pago. Y o O. ¿Vale? Porque aquí empezamos con los operadores lógicos. O suma y multiplica. Le decimos, si entra por CPC, o sea, por AdWords. Quiero que me digas y me digas todas las conversiones asistidas. Que de última interacción se ha quedado en el tráfico directo. El tráfico directo dentro de Analytics se configura como nonny. Ahí le decimos, clack. ¿Problema que tenéis? Solo podéis ver cuatro de estos informes al mismo tiempo. Analytics se os quedó pequeño. Y ahora viene lo chulo. Esto es un mes. Para que no entendamos. Efecto AdWords sobre tráfico directo. Es decir, has tenido 84 conversiones más que se te han quedado en el tráfico directo. En el último clic. Problema añadido. Cuando se termina en tráfico directo, que es cuando escribo las tres W, punto, lo que sea, se sobreescribe todo lo demás. Se sobreescribe toda la información. ¿Dónde podemos encontrarla? A través de estos informes y en las rutas de conversión. Pero si nos quedamos en lo típico de fuente medio y los canales, el tráfico directo sobreescribe. ¿Vale? Y vamos a ver cómo afecta a AdWords sobre el SEO. De 12 conversiones más, 949 pavos. ¿Qué se lo ha llevado el SEO? No. Error. SEO y AdWords no son mundos distintos. Todo es un equipo de fútbol. Acordaros, modelo de atribución, cómo funciona entre ellos. Vamos a ver el SEO. ¿Cómo asiste a AdWords? Entro por SEO o por una búsqueda de tráfico orgánico y termino haciendo clic en un anuncio y convierto. Entonces, ¿el SEO ayuda a AdWords o AdWords ayuda al SEO? ¿Qué hacemos? Ir mirando las cosas desde otra perspectiva. Bueno, ya lo que mola es el SEO sobre el tráfico directo. Si solo miramos lo típico, siempre le diremos a nuestra agencia de SEO. Tío, que yo esto no veo que funcione, ¿eh? Joder, es que se te está yendo todo por tráfico directo porque ya te conoce. Entonces, ¿el SEO funciona? ¿Facebook funciona? ¿Aco funciona? Todo bien estructurado y con una buena estrategia. Pero mirándolo con otros ojos distintos. ¿Me seguís? ¿Estáis de acuerdo con lo que digo? Estoy loco. ¿Medio qué? Yo soy el profesor friki. O sea, yo doy clases en Actívate de Google y en la K School. No sé si os suenan estos dos sitios. Vale. Seguimos. Pero es que no solo segmentos de conversión. Es que tenemos que personalizar la agrupación de canales. ¿Qué es leche? ¿Qué es leche? ¿Nos creamos siempre lo básico? ¿Orgánico o directo? ¿Pago? ¿Pago o directo? ¿Pago o directo? Para saber de dónde viene y después poder categorizar? Bien. Bien. Bueno, entramos y lo configuramos. Bueno, si tenemos el etiquetado automático de AdWords, nos saldrá directamente. Si buscamos por medio, porque también podemos seleccionar campaña y ponerle el nombre de la campaña. Si está etiquetado, ¿eh? Entonces, creamos nuestro propio grupo de canal. Y le decimos, oye, pues mira, sácame la campañita de Shopping. Que yo veo que esto es verdad. ¿Vale? Entonces configuro y le digo, oye, sácame Shopping y me dices las conversiones asistidas. ¿Vale? Podéis sacar de dos formas distintas. Por un lado, los segmentos de conversión y por otro lado, la agrupación de canales. Personalizado. ¿A qué mola? ¿Vale? Pues aún así se nos queda corto el tema. ¿Cuántos debemos crear? ¿Cuántos informes de esto tenemos que crear? ¿Tenemos información suficiente para tomar decisiones? ¿Y si yo te doy de cinco pasamos a cincuenta en el pavos? ¿Dónde los inversiones? Sí, pero sabiamente. O sea, tenemos que tener decisiones en base a datos. No a lo loco. Aún teniendo herramientas chulas, no podemos dar ese salto de un día para otro. Tiene que ser de manera progresiva. Sabiamente. Y con una visión distinta. E ir entrenándose y no mirar analítica. Cada cosita. Mirarlo en global. CPA global. ROI global. ¿Vale? Porque si no, no vais a dar nunca con el ROI retorno de la inversión real. ¿Vale? Seguimos. Ahora es cuando nos explota la cabeza. Empezamos a darle vuelta a la cabeza. ¿Cuántos informes necesito? Pero, ¿cómo funciona mi usuario? Ya lo he dicho antes. Ropo, RTB, Churrumer. Ropo. Reservo offline. Purchase offline. O sea, busco en la tienda y después compro en online. El otro. Busco en online. Me voy a la tienda. Y donde esté el precio más barato lo compro. Y el Churrumer es el que le gusta recrearse por los estanterías de tu negocio. ¿Cuál es vuestro cliente? ¿Lo conocéis? Entonces, empiezan los quebraderos de cabeza. ¿Cómo funcionan los canales entre sí? Entonces, tenemos que ir dándole un peso específico a cada canal. Para ver dónde convierte. ¿Os acordáis de él? Los de mi quinta seguro. Cortocircuito. Yoni 5. ¡Eche! ¿Vale? Otras veces me traigo al maestro Yoda que es más popular. Hoy me he querido traer a Yoni 5. Cortocircuito. Yo flipé cuando he visto película. ¿Vale? Ya, ya. Antes tenía pelo, ahora es caldo. La edad. Seguimos. Herramienta guapa. ¿Cómo tiene que funcionar el Data Driver? Página vista. Tiene que pedir tasa de rebote. La duración de la visita. Microconversiones. ¿Sabéis qué es una microconversión? Una acción pequeñita que nos llevará a la venta. Es decir, ¿cuánta gente llega al carrito? ¿Cuánta gente va al carrito y borra el producto? Todo eso son microconversiones. O llego a la página web de la tienda online y me suscribo al Newsletter. Eso es una microconversión. Ya después venderás. Valor medio del carrito. Usuarios nuevos y recurrentes. Ojo. No significa que sea usuario para el negocio recurrente. Significa que para Analytics ha entrado ya y ha vuelto a entrar. Eso no significa que sea un cliente. Usuario. ¿Vale? Y tipos de dispositivos. Y entonces ya tenemos Data Driver. Social. Display. Mail. Face Search. Venta. Entonces tenemos esta herramienta potentísima de Google. Analytics 360. Herramienta premium. ¿Alguien de aquí la tiene? Parece que no. ¿Sabes cuánto cuesta? 150.000 pavos al año. Presión. Para que vente es guapo. Que sabe invertir. Bien. ¿Qué te va diciendo? ¿Cómo funciona tu usuario? Te dice. Oye. Que Display Referral por como tú has montado las campañas. Al inicio no funciona. Pero te ayuda a vender más al final del camino. O por ejemplo. Tráfico directo y orgánico. Te dice. Oye. Pues mira. El SEO. Te está ayudando al principio. Que a lo mejor. Se van a la red social. Y terminan convirtiendo. Muy guapo. ¿No? Pero no es para nosotros. Jodido. Attribution. Os daré la noticia. Attribution. Versión gratis. La tendremos de aquí a unos meses. ¿Vale? A mí en California. En Montaigne. Me comentaron que en enero estaría disponible. Todavía no está. ¿Vale? Todavía no está. Pero lo tendremos. Aquí igual. Aquí lo vemos como Analytics. Pero más chulo. Porque incluso aquí tendremos ya Data Driving. Que Analytics no lo tenéis. ¿Vale? O sea. Si tenemos una campaña. Que genera 600 conversiones mínimas mensuales. Podrías hacer uso de Data Driving en AdWords. Pero en Analytics no lo tenéis. Cuando tengamos Data Driving gratuito. Perdón. Attribution. Lo veréis. ¿Vale? Problema. El atribución gratuito solo funciona por palabras claves. No todo. Porque todo te mediría hasta la tela. Hasta las acciones offline. Pero la versión gratuita solo para palabras claves. Le da el caramerito. Si lo quieres. Pero. El pastel lo pagas. Google es sabio. ¿Ves? Así es como se ve la interfaz. Tú puedes. La última interacción frente a cualquier modelo. Aquí lo chulo es saber interpretar estos datos. ¿No? Y con eso. Deja lo que digo. Los modelos de atribución es no vale. Se nos quedan pequeños los modelos de atribución. Tenemos que pensar en nuestro usuario. ¿Habéis visto esta caricatura? ¿Pensáis que es fiel reflejo de la realidad o no? Veo un estímulo. De un buzoneo. Luego andando por la calle. Veo una valla publicitaria. Me pongo en la oficina a buscar. En el coche voy pensando. Veo un anuncio en la tele. Y convierto en el móvil. Y ahora el equipo de marketing. Veo. Se vende todo por el móvil. Mete pasta. Error. Tenemos que pensar. Como dice un colega mío. Se llama Rafa. Analítica. Estamos acostumbrados a verlo en dos dimensiones. Hay que verlo en tres dimensiones. Off. TV. On. Mobile. Tablet. PC. Vamos a ver cómo funciona esto. Prensa. Radio. El estímulo. ¿No? Recordaros el tema de aire. ¿No? Prensa. Boca a boca. Conciencia. Empezamos a tomar conciencia del producto. Lo valoro. Lo considero. Termino comprando. Y ahora empieza el ciclo desde nosotros. Me entro en foro. Hablo bien del producto. Recomiendo. Entonces. Como tenemos tantísima cantidad de datos. Es cuando hace la cabeza. ¿Dónde invierto? ¿Cómo hago para vender más? Para eso tenemos herramientas chulas. Tenemos que pensar. Dejar. De mirar los. Modelos de atribución. Dejar de usar herramientas de conocimiento. Y pasar a herramientas de acción. ¿Qué me refiero? Canality. Canality 60. Atribution. Estas herramientas. Mola. Pero no te van a ayudar a gestionar tu campaña eficientemente. Porque fijaros. Ahora. Ya sabemos que es el Customer Journey. ¿Cómo funciona? Sabemos que son los modelos predictivos. Que es el código R. Son lenguajes de programación. Estadísticos. Super potentes. Y empiezan a sacar patrones. De cómo funciona nuestro usuario. Y dices tú. Ostras. Qué guapo, ¿no? Fíjate. Cómo va contando de cada paso. 017, 029. Paso por AdWords. Compro. Todo esto. En una coctelera. Y enchufado a la API de AdWords. Se empiezan a gestionar las campañas de una manera increíble. Porque lo que no podemos hacer nosotros a mano. Lo hace el Machine Learning. Fijaros qué cosa más chula. Autobidding. Albreed. Buscas automática en función de lo que aprende el algoritmo sobre tus usuarios. Azul. El coste por clic. El rojo. Conversion rate. Esas hay conversiones, ¿no? Pues fijaros. En tiempo real. Que lo que necesitamos herramientas en tiempo real. No. Como Analytics. Que al que siguiente te importan las conversiones a AdWords. Aquí empezamos a... Esto es una máquina enchufada a AdWords, ¿vale? Automático. Va viendo que el porcentaje de conversión sube. Pues sube, puja. Se da cuenta de que, oye, ha bajado. La tasa de conversión bajó. El sube, baja, pom, pom, pom. Esto es un tiempo real. Ahora, ¿podríais hacerlo vosotros a mano? No, ¿verdad? Seguimos. Fijaros que cosa más chula. Medimos al usuario desde que entra hasta que se va a Facebook. Pasa por todos los sitios. Y encima, aquí que tenemos, puente de medios, los clics, conversiones inteligentes. O sea, ya nos va diciendo dónde se va a vender más. Microconversiones, porcentaje de conversión, ingresos. Y encima, en las conversiones asistidas, cuando desplegamos, nos dice por dónde ha pasado cada usuario y qué canal ha intervenido. Bueno, vuelvo a repetir, una cantidad de datos que a pelo, a mano, no somos capaces de gestionar. Entonces, conectado a AdWords, empieza la magia. Facebook también se ha mirado entero. Fijaros. ¿Por qué? En función de todos los datos, la herramienta da la información suficiente para saber dónde invertir para vender más. Entonces, tiene este informe, tela de chulo, que dice, oye, mira, por SEO, que está diciendo, haz un esfuerzo un poquito mayor, que hasta un 3% más puedes vender. Y dice, oye, en trivago, métele más chichas, que tienes ahí un 11% más para vender. ¿Vale? Este es un ejemplo de un hotel. Claro, ¿no? Trivago y demás. Evidentemente, ¿qué cosa tenemos que desechar de este informe? Que tenemos que ir mejorándolo. Tráfico directo. Tráfico directo. Ya te conoce. No puedes hacer ninguna acción real. Sí, metiendo más pasta en AdWords. ¿Qué se ve? Entonces, ya tenemos algo con colosito que mola. Encima te dice dónde tienes que invertir más. Vale. ¿Por qué? Porque es inteligente. Él va haciendo cambios, reglas personalizadas, y va en función del CPA, corrigiendo los CPCs de tus palabras claves, añadiendo palabras claves negativas, añadiendo sitios, ubicaciones de display en negativo. Entonces, la máquina ya piensa por nosotros en tiempo real y sabe dónde tiene que invertir por nosotros. Mola, ¿verdad? Porque funciona. ¿Por qué funciona? Caxos de éxito, desarrollado en PrestaShop. No es cliente mío, es cliente de la herramienta. Caxos de éxito, exonic. Act, ingresos, por 10. Inversión en marketing, no solo AdWords, ¿vale? Porque se puede enchufar Facebook, campaña de Facebook, automatizarla, criterio y demás. Ingresos por cada trimestre, el doble. Y porque PrestaShop mola. ¿Vale? Caxos de éxito de la herramienta. Este es el cliente mío. Y si entráis, os vais a poner dulce hoy. Vale, chuches online. Igual. Invertimos el doble y llegamos a facturar más todavía. Es alucinante cómo funcionan las herramientas que dan valor al negocio de tu cliente. El objetivo de la herramienta es ayudarte a lo que nos explotaría la cabeza. Y ayudar a nuestro cliente a vender más. Vale. Pregunto. La pregunta que tenéis en la cabeza es, ¿cómo se llama esta herramienta? Mola. Entonces, el objetivo de mi charla funciona. Adilton, señores. Tenéis, a través mía, una demo de la herramienta. Adilton es la herramienta de atribuciones. Fuera de Google, que mola y funciona. Y baratita. ¿Eh? Que estamos con lo regalamos. No, aquí no es cuestión de barato. Es cuestión de cuánto tiempo te hace falta para que funcione. ¿Vale? Es aprendizaje. ¿Eh? ¿Cuánto es barato? ¿Cuánto quiero regalar? ¿Cuánto? ¿Cuánto quiero regalar? No es para todos, pero si queréis ser un cazo de éxito como ellos, podéis empezar. Pero nos hará falta más tiempo. Bien. No me he presentado. ¿A que no? Pues me llamo Daniel Curado. Soy profe de Actívate de Google. Tengo mi pequeña agencia, Sevilla Madrid. Somos partners de Secura y de Optane. Y evidentemente de Adilton. Soy muy friki de AdWords. Y se puede decir que en España solo hay 15 profesionales que Google dice, tú eres experto. ¿Vale? Que es la comunidad de AdWords. ¿Vale? Yo soy top contributor de Google. Y ahora pregunto yo. ¿Habéis aprendido algo? ¿Sí? Y para aquí hemos llegado. ¿Preguntas? Cuéntame. ¿Al mes? ¿Al mes? ¿Vale? Necesitamos datos. ¿Vale? Preguntas, curiosidades. Venga, que estoy aquí. Que ya mañana me voy para Sevilla. ¿Dime? ¿Cómo? ¿Cómo? Entra en la comunidad de AdWords y ayuda. Tres años ayudando a personas. Desinstalizadamente, tío. Tres años parmando pasta de cuando yo me puse de autónomo. Ahora tengo que ser. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Espero que nadie sea... Ahí. ¿Sí? El coste de conversión no es importante. El tema es vender más. O sea, el coste de conversión suele bajarse hasta un 50%. El CPA. Y además que tú lo puedes programar. No te pases de 10 euros el CPA. Lo puedes configurar. ¿Vale? Ya, si quieres te lo explico en el networking luego. ¿Alguna pregunta más? ¿Perdón? Cursos de Addington vamos a sacar. Sí. ¿Estás adelantado, tío? ¿De Analytics? ¿De Analytics? ¿Caes curso? ¿Caes curso? ¿Dime? ¿Sí? Te puedes adhearla como agencia. Tienes una MCC, pues enchufas con la MCC tuya de AdWords, enchufas con la urbina de Facebook. Creas distintos clientes dentro de la herramienta. El tema es que el que tiene que darle valor a la herramienta es el cliente. La agencia necesita tiempo y es un coste añadido. Pero se supone que es para que el cliente venda más. Entonces a estos clientes le molará así. Sí, 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 es Roberto. No sé ya como tú quieras. No, yo voy al cifido. No voy a ventas. ¿Vale? Porque todo depende de lo que haga el cliente. Si sube los precios y acá en la venta, ¿qué hago? No. No. Pues si no hay ninguna pregunta más, os espero después en el networking. Espero que os haya gustado. Os doy las gracias. Y que nadie se haya dormido. Gracias. 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 Gracias.